Hello mis amigos, aquí llegando a la playa Delfín en Quintana Roo, Cancún. Sí, ya sé. Gracias hija, muy amable. Aquí venimos bajando para que conozcan la hermosa playa aquí en Cancún, Quintana Roo. Vean nomás que chulada la zona hotelera aquí de Cancún. Cómo suena el mar. Y en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. Sí, 5 de agosto del 2024. Vamos acercándonos ya más hacia la playa. Oye, una arena bien limpica, muy suavecita. Oye, nomás el sonido del mar como las olas. Bueno, aquí está un poco más fuerte las olitas que allá enfrente del Hotel Realín. Como les decía, mis amigos, los invitamos al Hotel Realín en Cancún. Quintana Roo. Muy buen servicio. Tiene una alberca calientita. Tiene un jacuzzi dentro del alberca. Vean nomás, qué chulada. Qué chulada. Con los colores del mar. Bueno, mis amigos, como siempre, el salido aquí que se despide. Bye, bye.